Hola amigos y bienvenidos al nuevo programa de La Mecedora. Hoy veremos cómo España fue capaz de poner en marcha una de las primeras operaciones humanitarias del siglo XX y cómo gracias a ella se consiguieron salvar muchas vidas y sobre todo poner un poco de cordura en el sinsentido de la guerra. ¿Sabéis cuál fue la primera misión humanitaria de nuestros militares en el exterior? Hablaremos de la oficina Procautivos, creada por Alfonso XIII durante la Primera Guerra Mundial y la encomiable labor realizada por todos los que trabajaron para ella. No os vayáis, comenzamos en un momento y no os olvidéis de suscribiros para estar al día. El 28 de junio de 1914 eran asesinados en Salajevo el heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su mujer. Y el 28 de julio comenzaba la Primera Guerra Mundial de la que seguro todos conocéis muchos detalles y sobre los que no nos vamos a parar. Vayamos directos al tema. Cuando se inician las primeras declaraciones de guerra entre unos y otros y cada país toma partido, el gobierno español publica en la Gaceta del día 7 de agosto la más estricta neutralidad de los súbditos españoles. España, por varias razones, opta por la neutralidad. Por un lado, por el poco poder militar español, por otro, por la falta de peso internacional y también hay que añadir la situación personal del rey, Alfonso XIII, cuya madre, María Cristina, era austriaca y su mujer, la reina Victoria Eugenia, era inglesa. Pero bueno, esta razón en realidad hubiera servido de poco, pues entre los contendientes hubo líneas de parentesco que no sirvieron para frenar la guerra. Pero en fin, lo dejamos ahí. El reinado de Alfonso XIII es un periodo muy convulso en la historia de España. Al rey siempre le preocupó España, como no podía ser de otra manera, pero su personalidad era un tanto especial, muy cosmopolita, le gustaban los deportes, la velocidad, la buena vida, las mujeres, campechano y algo frívolo. En general, parecía que no debería ser una persona muy dada a labores humanitarias, siempre preocupado por cuestiones que de alguna forma, pues le reportaban rentabilidad personal. Pero en contra de lo que se podía pensar, hay unos hechos que vamos a demostrar que efectivamente, sí tuvo su faceta humanitaria e incluso llegó a estar propuesto para el Premio Nobel de la Paz en 1917. Muy pronto la guerra adquirió una gran magnitud y todos los contendientes pensaban que sería una guerra corta y en ningún momento se abrieron canales diplomáticos entre los contendientes que permitieran actuaciones humanitarias, como el intercambio de prisioneros, repatriación de enfermos, o por lo menos el funcionamiento mínimo de los servicios de correos que hubieran permitido conocer a los familiares la situación de sus seres queridos. Cada día aumentaban el número de prisioneros, fallecidos y desaparecidos y nadie tenía noticias sobre ellos. Es en 1915 cuando el rey Alfonso XIII recibe la carta de una lavandera francesa que le pedía ayuda para localizar a su esposo desaparecido durante la batalla de Charles-le-Roy en Bélgica en 1914 entre las fuerzas alemanas y francesas. Alfonso XIII, conmovido por la carta, puso en funcionamiento su maquinaria diplomática y después de unos meses la búsqueda tuvo éxito, consiguiendo localizar al soldado vivo en un campo de prisioneros alemán. La noticia trascendió rápidamente por toda Francia, publicándose en un pequeño periódico y eso significaba para muchas familias que podían tener algo de esperanza. Las cartas empezarían a multiplicarse desde Francia y el hecho corre como la pólvora por toda Europa y el resto de países implicados en la guerra llegando un auténtico aluvión de peticiones al Palacio Real. El volumen de correspondencia era tan grande que la Secretaría Personal del Rey no daba abasto y el mismo Alfonso XIII decide encargar a su secretario personal, a Emilio de Torres y González Arnau y a sus ayudantes la creación en el verano de 1915 de la Oficina de Guerra Europea, también llamada coloquialmente Oficina Procautivos. La oficina se situará en un desván de la cuarta planta del Palacio del Oriente con siete personas entre administrativos y algún traductor, entre ellos Julián Juderías que traducía 15 lenguas. Posteriormente llegarán a trabajar en la oficina unas 50 personas si contamos el personal que ya formaba parte de las oficinas diplomáticas. Pensemos que fue un número muy pequeño de personas para la labor tan grande que tenían que realizar. Pero, ¿cómo funcionaban? Las solicitudes abarcaban varias cuestiones, pero se pueden resumir en tres servicios principales. Desaparecidos y prisioneros de guerra, repatriaciones de soldados heridos y servicios de información para el personal civil. El sistema de trabajo estaba perfectamente sistematizado y para mentira que lo hicieran sin ordenadores. Cuando llegaba una carta al Palacio, se traducía, se clasificaba por países y zonas de conflicto y según su contenido. Se rellenaba una ficha que generaba una base de datos, lógicamente no como las que conocemos ahora, sino en unos grandes muebles archivadores que se compraron a defecto. Se ponían colores a cada ficha en función del país y se organizaban según la petición en los grupos que hemos visto antes. De ahí, se trasladaban las cartas a la Casa Real para que utilizara sus posibles contactos y a los servicios diplomáticos españoles de las diferentes capitales europeas que eran los encargados de poner en funcionamiento los mecanismos de búsqueda entre los que participaban militares, unos los agregados militares de dichas delegaciones y otros propuestos directamente por el rey, todo a través del propio servicio de correos que poseía Palacio, del que salían todas las noches gran cantidad de sacas llenas de información. Los oficiales del ejército español comenzaban su búsqueda en los archivos de bajas y a la vez también se encargaban de visitar los campos de prisioneros para vigilar las condiciones de vida, remitiendo luego los correspondientes informes a España, pues con descripciones problemáticas, fotos y todo ello, pues con símbolos y anotaciones lo más clara posible. Hay que pensar que las condiciones en los campos de ambos bandos fueron durante la guerra infrahumanas y gracias a estas acciones se consiguieron muchas mejoras. También se consiguió traer de vuelta a casa soldados enfermos y heridos e incluso se consiguieron conmutaciones e indultos de penas de muerte, todo ello sin distinción de bando. Cuando volvía la información a España, se completaba la ficha con diferentes lengüetas de colores que indicaban el estado del expediente. Algunos muy gráficos, como la negra, que significaba confirmación de muerte, y al revés, la blanca, que significaba prisionero encontrado con vida. Otras, por desgracia, no tuvieron ningún color y significaba no hallado. La información obtenida se trasladaba a los solicitantes para completar luego el expediente. Muchos militares de las diferentes armas y servicios participaron en estas tareas encomendadas por el rey Alfonso XIII. Solo en Alemania hubo 31 oficiales. Como casos más conocidos, podemos señalar al capitán Gómez Ulla, que en septiembre de 1915 se le destina en comisión a las órdenes del embajador de España en Berlín. Al capitán médico Fidel Pagés, que pasó a la historia de la medicina por ser el primero en describir la técnica de la anestesia epidural en 1921. Y es posible que os suene de la serie de Antena 3, Tiempos de Guerra. Algunos datos interesantes, pero un poco por encima. La oficina estuvo activa desde 1915 al 1921 y tramitó del orden de 200.000 expedientes. De ellos, 103.000 sobre heridos y prisioneros de guerra. Más de 25.000 sobre población civil de países ocupados. Se conmutaron 79 penas de muerte, gracias a la mediación directa del rey. Se realizaron más de 2.000 visitas y misiones de reconocimiento a campos de prisioneros y buques hospitales. En puertos españoles se canjearon 21.000 prisioneros enfermos y alrededor de 70.000 civiles pudieron ser trasladados a zona segura. Como casos famosos, el rey consiguió la liberación en Hungría del bailarín Václav Nijinsky, la del cantante Moïse Vallier en Alemania o el pianista Arthur Rubinstein al que se le otorgó pasaporte español. Por desgracia, no todo se consiguió. Por ejemplo, no se consiguió salvar a la familia de los Zares, pese a todos los intentos que se realizaron. Otro dato curioso. En la oficina Procautivos trabajaron por primera vez en el Palacio Real Personal Femenino en misiones administrativas. Y precisamente sobre una de ellas, Camila Nebot, hay una anécdota muy actual. Escribió una carta a su jefe, Enrique Liniers, en la que decía Tengo a mi hermana con fiebres paratíficas muy altas y no me atrevo a ir a la oficina. Ahora bien, como esto será largo, dígame si quiere que haga en casa el trabajo, en cuyo caso puede mandarme un blog de repatriación militar con número y otro sin él, unas hojas de papel carbón y cartas. Así trabajaré en casa para que no se atrase nuestra labor. Sin duda, como veis, un ejemplo de teletrabajo. Sigamos. El primer ministro francés pidió al rey que intentara conseguir la repatriación de 20.000 civiles franceses que la guerra había reprimido en zona enemiga y que fueron deportados a campos de internamiento. Alfonso XIII logró su liberación en varios meses y Francia lo consideró un héroe de guerra desde entonces. En otros casos, los esfuerzos de la oficina no tuvieron éxito, como por ejemplo en la búsqueda de John Kipling, el único hijo del premio Nobel de Literatura Rudyard Kipling, y sus restos no fueron encontrados hasta 1922. Una niña francesa llamada Sylvine Sator, de 8 años, envió una carta al rey pidiéndole que encontrara a su tío prisionero de guerra, diciendo que el hecho iluminaría a su madre. Majestad, mamá está llorando todo el tiempo porque su hermano ha sido hecho prisionero. Su Majestad, mamá acaba de recibir ayer una carta de que se estaba muriendo de hambre. Majestad, si usted pudiera trasladarlo a Suiza, porque ya lleva dos años en la cárcel y seguro que mamá va a enfermar. Majestad, le agradezco de antemano. Su sirviente, Silvian. El rey respondió, querida señorita, haré todo lo posible para que su madre deje de llorar, así que tenga la bondad de enviarme noticias exactas de su tío para que pueda seguir adelante con el asunto. Alfonso XIII, rey. El prisionero era Achille de Monde, encontrado en un campo de Hanover, Alemania, y enviado de regreso a Suiza con su familia. La labor de Alfonso XIII durante la guerra fue incansable. Elevó protestas contra la situación de los campos de prisioneros y su funcionamiento, y el hecho que muchos los víveres no llegaran a su destino. Consiguió el traslado de enfermos a hospitales suizos y realizó una labor de permanente protesta ante los bombardeos de las ciudades o de los hospitales. Consiguió también crear un organismo en los países neutrales que inspeccionara los buques de salida y de entrada en los diferentes puertos para evitar el contrabando de armas. Además, realizó diferentes donaciones y puesta en marcha de hospitales financiados todo con su dinero. Realmente, toda la actividad de la Oficina Procautivos daría para varios programas, pero me conformo simplemente con que seamos conscientes de su existencia, que sin duda supone la primera misión humanitaria que España realiza como nación y todo ello financiado personalmente por el rey sin que al Estado le costara una sola peseta. La labor de la Oficina Procautivos sin duda es merecedora del premio Nobel que al final fue concedido al Comité Internacional de la Cruz Roja que precisamente había colaborado eficazmente con nuestra Oficina Procautivos. Cuando la guerra acabó, la labor humanitaria de España fue reconocida internacionalmente recibiéndose varias condecoraciones y agradecimientos de todos los contendientes. Amigos, llegamos al final. Hoy un poquito de historia de España desconocida y de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. España siempre con los más débiles. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!